Saludos y bienvenidos a una aventura más de tu canal Juni Praia. Hoy un día súper especial ya que le tengo una sorpresa a Yari en su cumpleaños. ¿Quieren saber cuál es? Así que acompáñenos en esta aventura. Juni me tiene en suspenso porque me trajo aquí pero no sé qué está planeando. Para el lado de allá hay barco, para acá hay avioneta. Vamos a ver qué pasa. ¿A quién nos estacionamos? Sí, bueno, está en la esquina de ahí. Aquí el carro está cerrado. Sí, a mí tío. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Va, dónde vamos? Bueno, como pueden ver, ya estamos aquí en la pista. Todavía no sé qué es lo que se está tramando Juni. ¿Para qué me trajo aquí? Ya pronto lo sabremos. No sé si me trajo a dar una vuelta. Si me va a montar en avioneta, de verdad, tengo un poquito de miedo porque nunca me he montado en una avioneta. Así que vamos a ver qué es lo que se está tramando Juni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Yari, bienvenida a Culebra. Bueno, Pedro, tremenda aventura. Papi, muchas gracias, brother. Muchas gracias. ¿Está cómodo? Aquí estamos llegando a Culebra. Vamos a ver cómo la pasa Yari en esta aventura. Es su cumpleaños y es la primera vez en Culebra. Bueno, ahora nos dirigimos hacia la hermosa playa Flamengo. Aquí en Culebra disfrutando Yari y yo participé aquí. ¡Mitico! De verdad que esta sorpresa me encantó. Gracias, mi amor. ¿Por qué siempre? Sí, vi una aventura. Bueno, ya visitamos el famoso tanque. Aquí en Flamenco. Miren cómo se ve. Esto es un paraíso. Ahora nos encontramos en una de las playas más brutales de aquí de Culebra, llamada Tamarindo. Miren esto. Esta playa es totalmente diferente a la de Flamenco. Este es Tamarindo y vamos para allá adentro. Wow, está llena de piedritas. ¿Ven que hay mucha vida marina aquí? Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Bienvenido a la mamacita. Bienvenido a la temperatura. Bienvenido a la temperatura. ¡Muchas gracias! Música Bienvenidos Yuri y Yari a mi pequeña Patria Boutique Música Bueno muchas gracias Yari un feliz cumpleaños y porque siempre ¡Feliz Aventura! Música 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 Vengo pasando desde aquí, de la Playa Punta Soldado La hemos pasado brutal, acabamos de ver un tiburón adentro Yari ¿cómo la pasaste? Súper! De verdad que Yuri se evocó para esta sorpresa Y lo que falta, y lo que falta. ¿Qué falta? Seguir disfrutando de culebra. Ah, yo pensaba que me tenía gozón. Es ella, diantre, ¿quieres más? Bueno, mi gente, hasta aquí esta aventura desde el municipio de Culebra. Queremos darle las gracias a todas las personas que colaboraron en este video, especialmente a Carlos Jeep Rental Yari. ¿Cómo la pasaste? Brutal, brutal. De verdad que en Culebra esto es otra cosa. Definitivamente hay que volver, ¿verdad que sí? Sí, y prontito. Así que ya sabes, mi gente, no olviden suscribirse, darle like y compartir, porque siempre, ¡sí, una aventura! ¡Gracias! Bueno, mi gente, así termina esta aventura desde el aeropuerto Isla Grande. Gracias a mi amigo Pedro por la transportación. Un millón de gracias. Que no olviden darle like, suscribirse y compartir, porque siempre, ¡sí, una aventura! ¡Gracias! ¡Gracias!